¿Qué significa reivindicar la actividad hotelera de la mano de la atención al turista como una de las actividades económicas que genera riqueza a muy corto plazo porque hay capacidad ociosa, es decir, sobran camas, sobran establecimientos hoteleros, siempre hay lugar en los restaurantes, por lo tanto el turismo es una actividad privada con rápida reacción económica y que esto influye en las políticas de empleo. Yo lo que creo es que cada vez necesitamos un Estado cada vez más chico, cada vez más eficiente y ir disminuyendo la carga impositiva que tienen todas las actividades privadas. No puede ser de que el Estado compita hasta con la actividad hotelera en el tema de mano de obra. La gente prefiere trabajar en el Estado que trabajar en la actividad privada. Por lo tanto, le he expresado, porque uno de los motivos de tratamiento hoy acá es la creación de tasas municipales específicas para los turistas, me parece un despropósito, le he dicho que nosotros no lo vamos a hacer nunca, por lo menos mientras yo sea intendente, y los incentivo a que sigan en esta actividad que tiene mucho de artesanal, que seguramente las rentabilidades inmediatamente se traducen en inversiones, y así es como se mueve la actividad económica en cualquier lugar del mundo, con una actividad económica privada que es lo que va a dar verdadero sustento, y la actividad privada es la que genera la riqueza, y el Estado utiliza parte de esa riqueza, lo que pasa es que a veces se le va a la mano y utiliza mucho más de lo que tendrían que utilizar. ¿Cómo ve la proyección turística acá en la ciudad? Va mejorando, lo que pasa es que, claro, nosotros tenemos que tener, entre otras cosas, actividad turística, y ha mejorado porque de acá al 2019 van a estar terminados como 50 establecimientos hoteleros más, mejora la cantidad de capacidad de camas para la ciudad, y obviamente este turismo que por ahí es cortito, pero que tenemos que brindar las mejores condiciones.